En primer lugar, agradecer al alcalde de Bocigas y al resto de autoridades de la área territorial, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, que estén aquí con nosotros en este acto con el que celebramos el Día Internacional de los Sumedales. En definitiva, hoy, 2 de febrero, como todos los 2 de febrero de cada año, desde el año 97, se celebra este día en el que se conmemora la existencia de un elemento desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la vida de las personas fundamental, que son los humedales, las zonas húmedas, las lagunas que están catalogadas y que, desde luego, forman parte del acervo natural imprescindible para la vida de las personas. Esta celebración de este año trata de unir precisamente esa idea, los humedales y la vida humana y, por tanto, pretende concienciar, pretende que la ciudadanía sea consciente de la importancia que tienen los humedales, de la importancia de su conservación, porque son unos ecosistemas esenciales para el mantenimiento de la agricultura, de la alimentación, del agua, de los ecosistemas, de las aves, de la fauna, de la flora y que, por lo tanto, la vida humana depende, en una parte importante, de los humedales. Unos humedales que están atacados por distintos aspectos y por las labores también del hombre, determinadas acciones antrópicas y que ha hecho que sean humedales que tienen una pérdida, el triple que los bosques, es decir, desde que se empezó a catalogar y a identificar los humedales, un 35% de ellos han desaparecido. Por lo tanto, debemos todos trabajar como se ha hecho aquí y ahora lo hablaremos por esa conservación. Nosotros, aprovechando este día, también hemos publicado un gobierno abierto, dos inicios de tramitación y una primera exposición pública para recoger ideas de la ciudadanía y participación de la ciudadanía, de dos órdenes. Una orden sobre un programa de actuación de la Junta de Castellón en los humedales catalogados de nuestro catálogo de humedales que hay en nuestra comunidad y también una orden en la que trabajamos también por identificar y determinar los humedales que debían incorporarse a este catálogo. Ahora mismo, este catálogo de los humedales de Castilla y León, estamos hablando de un catálogo de 297 humedales identificados. Nosotros pretendemos introducir otros 70 de Castilla y León y abrimos también en gobierno abierto para que la ciudadanía pueda colaborar, aportar cualquier idea e incluso cualquier otro humedal que pueda considerar que es digno de entrar en este catálogo. Este catálogo es un catálogo importante que forma parte de unos recursos naturales más relevantes que tiene la comunidad y que, bueno, pues una comunidad en la que tiene varios de los humedales en el catálogo internacional, en el convenio Ramsar, que precisamente es lo que se celebra hoy, un convenio que se celebró en la localidad iraní de Ramsar en el año 71 y que fue el pistoletazo de salida de la conservación internacional de estos humedales. ¿Por qué hemos venido aquí a Bocigas y a este bodón blanco? Porque consideramos que es una infraestructura natural de especial interés de Valladolid y de Castilla y León. Estamos hablando, como bien ha dicho el alcalde, de un humedal que estaba prácticamente perdido pero que da gracias a la acción conjunta de todas las administraciones. Ahí estamos hablando del Ayuntamiento de Bocigas, también del Ayuntamiento de Fuente del Medo que también colaboró en su territorio con los drenajes. También, por supuesto, la Junta de Castilla y León, también la Confederación de África del Duero, la Diputación de León y otras entidades colaboraron en un programa de inversiones que ha permitido, como bien ha dicho el alcalde, que este humedal tenga agua y tenga una garantía de continuidad y de conservación. Este humedal es un humedal muy característico por sus características hidrogeomorfológicas, hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, también por la fauna y la flora. Tiene una flora especial que está catalogada de interés comunitario y aquí es una zona de paso de las aves migratorias que, por lo tanto, constituye un conjunto de ventajas, de beneficios medioambientales muy relevantes y también de beneficios para la agricultura en la zona próxima a la humedal. Por lo tanto, la acción que se haga al respecto es muy relevante. Yo quiero felicitar al alcalde de Bocigas y también, por supuesto, al Ayuntamiento de Fuente del Medo por la acción que han realizado. En el año 2013 compraron la finca rústica en la que está el humedal. Se ha hecho un programa por parte de los dos ayuntamientos con la colaboración de la Junta para esta recuperación. Nosotros también hemos incluido este humedal y esta zona en el monte de utilidad pública número 118 del catálogo de montes de utilidad pública de Valladolid. Y también el año 23, el año pasado, hemos comprado unos territorios anexos o periféricos a la humedal para garantizar su conservación y para asentar su naturaleza. Por lo tanto, hay que felicitar el compromiso de las administraciones y especialmente el compromiso del alcalde. Un ejemplo más de que la defensa del municipalismo es clave para garantizar los bienes jurídicos en Castilla y León y los bienes sociales en Castilla y León. Por lo tanto, alcalde, enhorabuena por el trabajo a ti, a la corporación y al municipio. Y, bueno, no hay más que decir. Simplemente que la Junta está trabajando en inversiones con ayuda de los fondos europeos, no solo en este humedal, sino en los humedales de Castilla y León, donde tenemos en marcha proyectos que van a generar una inversión de en torno a 1,8 millones de euros para favorecer esa conservación y para que un día como hoy, el Día de los Humedales Mundial, tengamos en Castilla y León ejemplos magníficos que enseñar a Castilla y León y al mundo como es este humedal del bodón blanco de Bocigas.